Estos son los Hi-Lo deportivos Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos el unboxing y la review de estos nuevos Hi-Lo T17 Que bueno, son unos auriculares que ustedes ya me habían pedido en bastantes comentarios de vídeos anteriores Y bueno, por fin los he podido conseguir para traerlos acá al canal Algo que debemos tener muy en cuenta sobre estos auriculares es que tienen un diseño totalmente renovado Algo que no se ha visto antes en la marca Sí es verdad que existen otros auriculares de otras marcas con diseños parecidos Pero bueno, Hi-Lo esta es la primera vez que hace unos auriculares dedicados netamente a los deportistas Y como no podría ser de otra manera, pues nos ofrecen bastantes características muy muy interesantes Como por ejemplo el chip compatible con el aptx que ya todos conocemos aquí en el canal La carga inalámbrica y sobre todo en este caso ya contamos con una certificación IPX7 Que bueno, los hace un poquito más resistentes a lo que serían las salpicaduras, la lluvia, etc. Así que bueno, para no alargarnos más, vamos a ver el unboxing Y bueno amigos, aquí como ustedes pueden ver pues tenemos la cajita de nuestros nuevos Hi-Lo T17 Unos auriculares que por cierto aquí en el mercado ecuatoriano están rondando los 55 dólares Y bueno, en la parte trasera ya nos encontramos algunas de las características estrella de estos auriculares Como es pues el sensor del play y pausa que ya hemos visto en modelos anteriores También nos indica que podemos utilizarlos de forma pues independiente Si queremos solamente el izquierdo o solamente el derecho Tenemos una certificación IPX7 que bueno, ya es un poquito más alta que la IPX4 que solíamos ver en modelos anteriores Tenemos el aptx con High Definition Además contamos con la carga inalámbrica Y finalmente pues también podemos controlar algunos aspectos de estos auriculares mediante la aplicación de Hi-Lo Y bueno, para no hacerlo muy largo dentro de nuestra cajita nos encontramos pues con repuestos para las almohadillas Tenemos el cable USB tipo C para poder realizar la carga Y además tenemos pues nuestro manual de usuario que en este caso pues está en inglés y también está en chino Y pues bueno, para empezar como ustedes pueden ver aquí en la pantalla tenemos nuestra cajita de carga En donde están nuestros auriculares La verdad es que me sorprende bastante porque sí es bastante grande y yo no esperaba que sea de este tamaño Pero bueno, en ella podemos encontrarnos el puerto USB tipo C para la carga Tenemos la parte de abajo con la cual vamos a poder realizar en cambio la carga inalámbrica Y también es muy importante tener en cuenta que esta cajita tiene una capacidad de 600 miliamperios Lo que nos va a dar con los auriculares combinándolos entre sí unas 30 horas de autonomía Cuando abrimos la cajita nos encontramos con los 3 LEDs que nos indican pues la cantidad de carga que tenemos en los auriculares Y finalmente pues aquí tenemos el diseño de estos Hi-Lo T17 que la verdad es bastante bonito Sí me resultan un poquito más grandes de lo que yo esperaba como me pasa con la caja Pero pues este diseño ayuda de mejor manera a los deportistas pues a fijarlos de mejor manera Para que estos no se caigan mientras estamos corriendo, haciendo ejercicio, etc Como ustedes pueden ver tenemos el diseño de las almohadillas que los hacen in-ear Y tenemos también aquí el sensor que nos va a ayudar con la función del play y pausa automática Por acá los pines de carga Y bueno, como lo pueden ver aquí en la cámara pues tenemos por acá un micrófono y por acá tenemos el otro Finalmente pues nos encontramos con el panel táctil que en este caso está justo en donde está el loguito de Hi-Lo Entonces ahí vamos a poder utilizar los comandos táctiles para ver qué tal responden más adelante Y pues bueno, antes de finalizar con esta parte hay que mencionar que en cambio estos auriculares cuentan con 55 mAh de capacidad Que la verdad para el tamaño que tienen se me hacen muy poquitos Ya que hay otros de menor tamaño que tienen o más mAh o tienen tal vez los mismos Y pues bueno amigos, como ustedes han visto, este es el diseño que tenemos en la cajita de carga Y también en los auriculares que bueno, como ustedes ven pues quedan de esta manera La verdad es que bueno, a simple vista sí se me hacían un poco grandes Pero una vez puestos, sí son un poquito más grandes de lo que esperaría Pero no se ven mal, no considero que sean incómodos para nada Y la verdad es que están muy muy bien sujetos Y la verdad es que no he tenido mayor problema, no se mueven Y la verdad es que también me sorprende muchísimo el tema del panel táctil que reacciona muy muy bien Y pues bueno, antes de pasar a ver cómo reacciona este panel táctil del que les estoy hablando Vamos a ver cómo interactúa con la aplicación de Hi-Lo Que bueno, hay que descargarla, hay que vincular nuestros auriculares por Bluetooth, etc Y ya podemos hacer uso de funciones como el pop-up Que ustedes están viendo que apareció en mi pantalla al abrir la cajita Se demora más o menos tiempo, pero bueno Y pues bueno, una vez que ya los hemos conectado con la aplicación Simplemente pues ya nos los colocamos Y aquí podemos ver pues información como el nombre de nuestros auriculares que se puede cambiar Tenemos también la última ubicación en donde lo registró Y tenemos aquí la opción para configurar el tema del play y pausa O la subida y bajada de volumen Que bueno, yo la verdad es que prefiero dejarlo en el play y pausa Porque a pesar de que tenemos pues los sensores, etc A veces se demoran un poquito más de lo que deberíamos O necesitamos simplemente pausar enseguida la música Así que para mí es más práctico tener esta función configurada Lo que podemos ver también por otra parte Pues es la cantidad de carga que tenemos en cada uno de nuestros auriculares Además de la cajita Por supuesto tenemos aquí una especie de ecualizador Con algunas configuraciones preestablecidas De las cuales pues yo he preferido poner la de pop Que bueno, por lo menos a mí es la que más me ha gustado Y considero que se notan las voces Y también un poquito los bajos de mejor manera Y bueno, pues ahora sí llega el momento En cambio de ver cómo responden estos paneles táctiles Y es que en este caso, pues a ver, vamos a darle uno a la derecha para el play Ahí se está reproduciendo Y le vamos a dar uno a la izquierda para que se pausen De igual manera, pues vamos a darle pausa así Y nos vamos a retirar uno de los auriculares Y como ustedes ven, pues sí se demora un par de segundos Pero funciona bastante bien Y cuando nos volvemos a colocar nuestros auriculares Pues en cambio se vuelve a reproducir la música Ahora bien, otra de las funciones importantes es la de pasar la canción Que es con dos toques a la derecha Ahí está Y para retroceder, pues simplemente dos a la izquierda Ahí empieza de nuevo y vuelve a la anterior También podemos realizar la acción de contestar llamadas Con un solo toque a cualquiera de los dos auriculares Y podemos rechazarlas Si mantenemos pues igualmente cualquiera pulsado durante un segundo y medio Pues la llamada va a ser rechazada Y finalmente si le damos tres toques a cualquiera Se va a activar nuestro asistente de voz Como ustedes pueden ver en pantalla Y pues bueno, de esta manera es como reacciona el panel táctil Y pues bueno amigos, una vez que hemos repasado lo que es el diseño De los auriculares, la aplicación, el panel táctil Pues llega el momento de hablar de algo súper importante Y de hecho lo más importante Como es la calidad del audio En este caso nos encontramos con unos auriculares La verdad es que son muy muy potentes La verdad es que son muy buenos Tienen unos bajos que se notan muchísimo Las voces y los instrumentos igualmente se distinguen de una mejor manera Y la verdad es que en lo que sería el audio Si me atrevería a decir que tal vez estos son los mejores que la marca tiene Además de que cuentan con un volumen muy muy potente En el cual pues no se distorsiona tanto Cuando lo utilizamos al 100% Para las personas que nos gusta pues escuchar al máximo nuestra música Pero algo súper interesante que me he encontrado Es que por ejemplo estoy utilizando actualmente un Realme 7 Pro como teléfono personal Y cuando los uso con este simplemente tengo tres niveles de volumen Es decir, durante los tres primeros Cuando está sin sonido le subo uno, se escucha un poco Le subo otro, se escucha más Y le subo al tercero y ya se escucha al máximo A partir de ahí yo sigo subiendo, bajando y no varía Es decir, llega al máximo a la tercera pulsación O al tercer nivel del volumen de mi celular No sé por qué se produce eso Pero también los he probado con este LG B60 5Q Y en este caso pues el control del volumen es el normal Así que bueno, este es un aspecto que sí hay que tener en cuenta Porque bueno, habrá personas a las que les pueda molestar O no el tema este de sólo contar con tres niveles de un celular Dependiendo de qué modelo sea Y la verdad es que de hecho sí me encontré hace unos días Con un usuario que justamente me escribía por una situación similar En un Xiaomi con unos T19 Así que para que lo tengan en cuenta Pues puede suceder con algunos modelos Ahora bien, otra cosa súper súper importante Que bueno, a la gente les suele gustar Aunque en este caso pues son unos auriculares para deportes No sé yo si son muchos los deportistas Que luego pues también se van a preocupar por la latencia en los videojuegos En lo que es videos, etc. No vamos a encontrar ningún problema Pero en los videojuegos a pesar de tener muy poquita latencia Pues sí se va a notar Como ustedes saben los GT5 de High Low Pues son los que mejor lo hacen en este aspecto Y finalmente otro de los aspectos importantes Es el tema de los micrófonos Como ustedes vieron en el diseño Pues contamos con dos micrófonos Que la verdad hacen que la experiencia sea buena No es tan buena tal vez como los GT3 o los T19 Pero sí se defiende bastante bien Sin embargo, como siempre también van a tener la prueba a continuación Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los High Low T17 en interior Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los High Low T17 en exterior Y pues bueno amigos, este es el unboxing Y la revisión que le hemos hecho a estos High Low T17 Unos auriculares que la marca lanzó justamente para los deportistas Y la verdad es que estoy bastante contento Ya que hay algunos usuarios que siempre me están preguntando Bro, ¿cuáles son los mejores para poder hacer deporte? Etcétera Pues bueno, ahora chicos ya lo tienen Estos High Low T17 sí funcionan bastante, bastante bien Y la verdad es que sí considero que una persona deportista No va a tener ningún problema en la calidad del audio, volumen, etc Eso sí, lo único que tal vez no me gusta tanto es el tamaño tanto de la caja Como un poquito los auriculares Bueno, los auriculares es más llevadero Pero la caja es enorme para mi gusto Y también hay que tener muy en cuenta este aspecto Que les había comentado hace un momento Pues de que en ciertos celulares llega a partir de cierto nivel del volumen del celular Y a partir de ahí pues ya no hay variación Esto no significa que no están aprovechando el volumen máximo de sus auriculares Sino que tienen pues menos rangos, menos niveles Para ir pues monitoreando su sonido Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó, dale like, suscríbete Y compártelo mucho con las personas que se interesan en este tipo de productos Para que pues se puedan informar y puedan conocerlos Y no te olvides que puedes dejarme cualquier duda, comentario o sugerencia En la parte de aquí abajo O también puedes escribirme por mi Instagram personal En donde yo siempre estoy conversando con todos ustedes Y la verdad es que cada vez se está volviendo pues más ameno Tenemos charlas mucho más largas y eso está súper interesante Así que bueno, sin nada más que decir Yo me despido y nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau